Buenos días, Marcio. ¿Qué tal está haciendo? ¿Tiene algún problema? ¿Viru bien? ¿Al respecto bien? Buenos días. Bueno, pues Viru por lo menos está trabajando con nosotros y yo creo que nos va a poder ayudar. El único inconveniente que hemos tenido fue ayer que Ale Suárez tuvo un problema en las lumbares, quedó enganchado de la espalda, usando este término tan poco médico, pero bueno, muy ilustrativo. Hoy ya no puede entrenar y hoy tampoco va a poder entrenar. Vamos a ver si es capaz de llegar a mañana bien. Y ese es el único problema que hemos tenido. Como el objetivo conseguido, siempre se buscan otros objetivos por lo que sea allá. Y bueno, está ahí ese puesto que podéis conservar, que no, evidentemente. Yo creo que con esto se hará más y yo, perfectamente para nosotros mañana, como las conversaciones que luego seguramente analizaremos, pues... Sí, por supuesto, por supuesto. Nos quedan dos partidos, mañana el primero y lo vamos a afrontar con toda la ilusión y todas las ganas de ganar. O lógicamente, hemos trabajado estos diez días para prepararnos, para llegar en las mejores condiciones. Y bueno, hoy en día estamos muy contentos para alcanzar el objetivo, pero para nada relajados o que nos hayamos dejado ir. Todo lo contrario, vamos a dar lo mejor de nosotros en estos dos partidos que quedan, repito, empezando por mañana. Y evidentemente, bueno, como llegan a los jugadores de producción, es que por fin sí poderá venir el público, o hasta el salario, por lo tanto, pero no poder venir el público. La siguiente ya más que sobrada, ¿no?, para dar incluso un poco más. Bueno, sí, es fantástico que podamos tener público en nuestro último partido en casa, y por todo lo que significa, no solo desde el punto de vista deportivo, sino que sea, bueno, pues un brote verde, de que las cosas van yendo mejor, de que empezamos a superar, ¿no?, esta pandemia que es tan difícil, no solo en lo deportivo, quizás o menos difícil en lo deportivo, ¿no?, sino en lo social, ¿no?, con lo que ha implicado. Y cualquier acto o situación que implique o que muestre que las cosas empiezan a ir mejor, pues yo creo que es un motivo de alegría excepcional para todos. ¿Qué le dicen a los que van a poder venir? ¿A los que no van a poder venir, por desgracia, por desgracia, por desgracia, por desgracia, por desgracia, por desgracia, por desgracia... Pues a los que van a poder venir, que lo disfruten, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que les merezca la pena venir aquí, que estamos deseando verlos, ¿no?, que sabemos que están ahí detrás de las pantallas, de las redes sociales, de los mensajes de WhatsApp, todo el año nos han acompañado, poder vivir con ellos un partido, pues va a ser muy especial, ¿no?, y a los que no van a poder venir, pues eso, que ojalá el inicio del año que viene, ¿no?, esto sea el inicio de esa normalidad en la que ya todo el mundo pueda volver a disfrutar de estas cosas tan importantes. ¿Tienes, de alguna manera, ese sentimiento de, de poco pena, de que el público este año no haya podido disfrutar de muy buenos partidos, que es el equipo, ¿no?, otros no han podido ser tan buenos, por mí, condicionantes, algunos de ellos distintos, seguro, pero que, joder, el equipo este año ha hecho muy buenos partidos y que seguramente mucha gente hubiera disfrutado un montón de este equipo este año, o aquí en directo, o aquí en directo. Acostumbrando a una realidad que implica jugar un pabellón vacío frente a otro equipo, simplemente acompañados por, digamos, la estructura fundamental, o básica, perdón, y, lógicamente, a mí me da más pena por los jugadores que por nosotros, ¿no?, porque nosotros hemos tenido la fortuna de vivirlo, ¿no?, y tenemos el recuerdo muy fresco y sabemos lo que es jugar en salabarrotado, ¿no?, pero me da pena por ese mate, ese triple, ese robo de balón, que no viene acompañado por el eco de los aplausos del público, ¿no?, por este sonido tan particular que siempre tienen los campos deportivos, ¿no?, y por ello sí que me da un poco de pena que no hayan vivido, ¿no?, solo en vídeo lo que significa escuchar mi udiño y lo que significa quitar ni mesar cuando las cosas no van bien o cuando van bien. Eso es una experiencia que no te la pueden contar, ¿no?, hay que vivirla. Ahora que ponen, por ejemplo, ¿no?, en la casa de los campos de Barcelona, con los tibes de Kars o con los mates de Stirling, ¿cuántas veces habría levantado Chávez, no? Pues sí, seguramente mucho, claro, habrán hecho, y me consta que es así, en los sofás de casa, ¿no?, y les hemos dado alegrías y les hemos dado algún disgusto, sin ningún tipo de duda, ¿no?, pero es una pena no vivirlo, ¿no?, no vivirlo y no haberlo podido vivir, aparte de todos los otros condicionantes que implican para los proyectos el que no haya público, ¿no?, porque es un varapalo muy duro, repito, igual que es para el resto de aspectos de nuestra sociedad, ¿no?, que esto está afectando a mucha gente, ¿no?, y eso es lo peor, ¿no?, pero bueno, si solo hablamos de lo afectivo, pues lógicamente me da pena por los chicos, sobre todo. Bueno, pero ¿podrías, si lo quieres, porque desde que la semana pasada, bueno, se planteó más seriamente la posibilidad de que pudiera venir su hijo? Estos días preguntan, notas que tienen en este posquilleo, y al final son los que, bueno, también se han visitado por no poder tener ese apoyo, digamos, físico, presencial detrás, ¿no?, y hablan de que… Estoy seguro de que lo harán entre ellos, lógicamente, pero un poco como decía antes, yo creo que mañana, cuando vean a la gente que venga y que pueda venir, pues ahí es donde realmente lo van a vivir, ¿no?, y van a sentir ese cosquilleo, es lo que te decía, no es lo mismo que te lo cuenten que sentirlo, ¿no?, y aunque no sean las condiciones habituales, pues va a ser algo muy diferente para nosotros, porque, como te digo, llevamos más de un año jugando con la pista vacía, entonces seguro que va a haber un montón de emociones al principio, sin ningún tipo de dudas. Bueno, yo creo que lo ha pasado como a todos, ¿no?, que también ha sido un equipo que ha sido muy castigado por las sesiones en jugadores importantes, han tenido que incorporar otros jugadores para ocupar ese rol importante, entonces todo eso lleva un tiempo, ¿no? Es muy difícil juzgar a cualquier equipo que haya pasado el COVID sin hacerlo bajo el prisma del COVID, ¿no? Esto ha afectado a todos, porque afecta en el entrenamiento, afecta en el día a día, afecta en los estados físicos, en los estados de ánimo, pero yo veo un equipo que ha hecho grandísimos partidos, que tiene un estilo de juego muy definido, tanto en lo ofensivo como en lo ofensivo. Espero que Pepe Poza sea jugando al básquet, no sé si hay cada canción, porque no le va nada bien. Repito, y volviendo a lo serio, pues tiene un estilo muy concreto, un ritmo de juego muy elevado, muy buenos en el contraataque, muy buenos en el rebote de ataque, con un estilo defensivo, yo diría que de los más agresivos de la liga, han hecho partidos defensivos increíbles en estos últimos tiempos, y en el aspecto ofensivo también muy reconocibles, porque su entrenador tiene una forma de jugar muy reconocible. Y yo creo que lo han hecho muy bien, y hasta hace nada han estado peleando por el playoff. Al final, decimos siempre lo mismo, perder por uno o ganar por uno, la diferencia es enorme, pero desde el punto de vista del básquet no, y ellos han estado muy cerca de estar hasta el último momento en la pelea por los playoff. Bueno, mira, como te decía, hace diez días que jugamos ese partido en Estudiantes, donde alcanzamos el objetivo, y es inevitable que los días posteriores bajes un poco esa tensión, como bien dices, pero desde que hemos vuelto a la pista y hemos vuelto a trabajar, ya ha pasado un montón de tiempo, y hemos entrado con normalidad, y estoy convencido que mañana cuando el balón suba, los jugadores se van a olvidar inmediatamente de si objetivo o no objetivo. Tienen un rival enfrente, van a pelear porque son competitivos, porque van a su naturaleza, y nada más, estoy convencido de que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Ojalá nos llegue para ganar, eso no lo sé, pero desde el punto de vista del trabajo, yo creo que todo lo contrario, el haber alcanzado el objetivo, pues nos ha dado tranquilidad y afrontar ahora esta semana que nos queda, con otra perspectiva, pero que para nada implica el que hayamos bajado el pistón. ¿Te va a hacer nada de sentarse en ese banquillo? No, porque cuando estéis sentados en ese banquillo mi única preocupación va a ser intentar dirigir al equipo, hacerlo lo mejor posible y intentar ganar el partido. Entonces, todos mis sentimientos o todas mis alertas o todas mis atenciones van a estar centradas en el partido. ¿Ha cambiado algo desde el asunto de la que nos hablamos con respecto de su futuro, no, si 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 no. ¿No se ha cambiado nada en el sentido de la última vez que hablamos de esto? Te dije que teníamos que centrarnos en el inmediato, centrarnos en el trabajo que tenemos que hacer y nuestro trabajo es preparar el equipo para jugar mañana contra Murcia y nada ha cambiado en ese aspecto. Pero yo creo que vosotros lo sabéis también como yo, llevo 11 años en el Obradoiro, es mi casa, mi relación con la gente de Obradoiro va más allá de lo profesional. Entonces, no hay muchas cosas que tengamos que hablar cada día. Nosotros tenemos que centrarnos en el trabajo, sabemos dónde estamos cada uno y nada más. Y te repito que lo importante ahora mismo es jugar el partido mañana lo mejor posible. Y estoy convencido de que para el club, como estructura o como organización, lo más importante es conseguir en muy pocas horas o en muy poco tiempo organizar todo el dispositivo que han tenido que hacer con muchas horas de trabajo para que la gente pueda entrar mañana. Y en esas estamos. ¿Y lo que, entre comillas, normal sería sentarse a hablar la semana que viene, una vez que después pasen los partidos? Cuando pasen los partidos, pues seguro que si es lo normal, como dice el principio de la navaja de Ocan, lo más normal suele ser lo evidente, pues seguramente pasará.